La cana es un reño porro que tiene todo el sabor con el señor En sus botas todos sentimos esta alegría de nuestro futuro La melodía de este bello porro está adornado con estos versos Y se canta la tosta alegre con todo el alma y el corazón En un rinconcito de nuestra costa hay un carcerío El mata de caña que queda allá en la orilla del río En un rinconcito de nuestra costa hay un carcerío El mata de caña que queda allá en la orilla del río El mata de caña que queda allá en la orilla del río El mata de caña que queda allá en la orilla del río El mata de caña que queda allá en la orilla del río El mata de caña que queda allá en la orilla del río El mata de caña que queda allá en la orilla del río La melodía de este bello porno está donado por estos versos Que se canta tan justamente y llora en el corazón En un rinconcito de nuestra costa y un caserillo En una maldada de gallas que quedan canta y llora en el frío En un rinconcito de nuestra costa y un caserillo En una maldada de gallas que quedan canta y llora en el frío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!